Tiramos llamarada, derritelo, 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 derritelo No, le ha quitado un cojón Hola, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de combates competitivos o combates online en Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee Hoy os traigo el equipo más guarro que se puede traer a este juego, ¿de acuerdo? Bueno, miento, ¿de acuerdo? No es el equipo más guarro, es el segundo equipo más guarro detrás de los Mookas a la hora de los cojones El vídeo de hoy consta también de un equipo de rata máximo, de niño rata máximo Y como chicos no me quiero enrollar más, vamos a dar paso primero, primero, en primer lugar a conocer el equipo del vídeo de hoy Y en primer lugar tenemos a Mewtwo, 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 Mewtwo Joder, tranquilos, ¿vale? Todo tiene su lógica, su explicación Cada Mewtwo lleva algunos ataques distintos Es decir, vamos a utilizar una Mega en el vídeo de hoy y la Mega va a ser Mega Mewtwo X, ¿de acuerdo? X ¿Y por qué Mega Mewtwo X? Pues chicos, he decidido poner a Mega Mewtwo X para darme cobertura Contra el Pokémon troleador o rata máximo, que es Mooka Lola, ¿de acuerdo? Por eso el Mewtwo lleva terremoto Para reventarlo, para reventar al maldito Mooka ese que siempre me saca y utiliza reducción Y a mí no me reduces, ¿eh? Tú a mí no me reduces, Mooka, de los cojones, tío No, nunca Bueno, Mooka de las Pokébolas Family Friendly, tío, yo soy Respeta al rival Así que chicos, ¿queréis saber lo más grande de todo? Pues sí, chicos, lo que estáis viendo en pantalla es lo más grande de todo Sí, es nada más y nada menos que el código de apoyo a un creado suyo, soy yo, soy la tienda de Fortnite Sí, utilízalo, tío, utilízame fuerte el código en la tienda de Fortnite Soy yo, soy en la tienda de Fortnite Código Uy Dicho esto, chicos, dejad un pedazo de like, manita arriba, suscribíos al canal si no estáis suscritos Y activad la campanita porque YouTube luego toca a las Pokébolas y no notifica nunca, ¿vale? Nunca notifica Dicho esto, no me enrollo más, vamos con el combate de hoy Bueno, gente, estamos de vuelta Acabo de ganar un combate porque el rival se ha retirado Es obvio, ¿de acuerdo? Ya que este equipo da mucho asco y lo vais a ver a continuación si no lo habéis visto ya No es el tema del vídeo de hoy, si da asco o no El tema es que es un equipo de Mewtwo, es punto y final ¿Qué equipo lleva el rival? Vamos a ver el equipo que lleva el rival Yo soy el rival, trae a Snorlax, Raichu a Lola, Vaporeon, Venusur, Aerodactyl y Ninetales a Lola Nunca me han sacado a Ninetales a Lola en un equipo de estos, qué guay, tío Sí Vamos a abrir con el tercer Mewtwo porque lleva Rayo Hielo Y me preveo que me va a abrir con el Aerodactyl Dios, estará pensando el rival Cómo da tanto asco este chaval, es asqueroso totalmente Dios, me encanta Sí Vale chicos, estamos de vuelta y está Huifu y no sé cómo se llama el Pikachu Me supongo que será Pikachu, Pikachu japonés Y saca a Vaporeon, abre con Vaporeon Ole, ostras, espérate tú porque Vaporeon va a ser cosa jodida a matarlo, eh Porque tiene mucha defensa especial Ojo que este va a estar interesante, eh Voy a empezar echándole el Psíquico a ver cómo aguanta un Psíquico Vaporeon Ya que este Mewtwo está bien hecho, vale, y pega castañas duras, eh Así que vamos a ver cómo aguanta un Psíquico de un Mewtwo Y casi media vida, vale, tira a escaldar, me lo va a quemar No, es que no creo ni que me quiten mucho No me quita casi nada, eh Es que es imposible que le ganen un equipo de Mewtwo a no ser que lleven Vario Mucalola Literalmente, eh, Vario Mucalola porque yo tengo un... Vamos a ir tirando Psíquico Tengo un Mewtwo que es Mega X, de acuerdo Y va con un terremoto para cubrir los Mucalola Es que este equipo es invencible, tío Prácticamente da asco Pero es así, el que quiera solamente ganar Que se coja un equipo y yo no sé, Mewtwo Y ya, 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 oh, me lo quemó Bueno, da igual Pero lo vamos a tirar ya O sea, es que prácticamente... Lo siento, Vaporeon Te vas, lo siento Me habéis pedido este equipo, eh Vosotros me habéis pedido varios este equipo Y lo he traído, pues, por hacer la gracia, ¿vale? O sea, sé que es rastrenísimo más no poder Pero por hacer la gracia, oye, ¿por qué no? Claro que sí ¿Sí? ¡Cayó! Ahí está, cae Vaporeon Facilísimo Y punto final Vale, pues nada Pues Mewtwo se ha resistido a las quemaduras No importa ¿Qué me sacas? El rival saca a... Aerodáctil Aerodáctil No sabe que este Mewtwo lleva rayo hielo, ¿vale? Así que le voy a cascar un rayo hielo Que se le van a congelar los... Tiramos rayo hielo Ahí está, rayo hielo Vamos a ver qué le hace Vale, es mega, es mega, es mega Es mega Vamos a ver que... Uf, ojito con la mega del aerodáctil, eh Que está con el triturar Ahora no se activa la velocidad O sea, que creo que Mewtwo en teoría es más rápido No, el más rápido Fua, mega del aerodáctil El más rápido Y tira terremoto Vale, el terremoto me lo acaba Buena esa, japonés, tío Gracias por matarme a un Mewtwo Porque la verdad es que hasta yo tengo asco de mi propio equipo, tío Vamos, chicos, con el otro Mewtwo que me queda con... No, este ya me llama nada Me cago en mi padre Quería crear el de rayo hielo que me quedaba Cagada máxima Me acabo de soltar una cagada máxima Era este maldito Mewtwo, ¿vale? Así que lo que voy a hacer, chicos Es sacrificar a este jodido Mewtwo, ¿vale? No me queda otra que sacrificarlo Es que no me queda otra, tío De hecho, lo dicho Vamos a tirarle el psíquico Y a ver cuánto le pega el psíquico al aerodáctil Vale, tira la mancha Está buscando hacerme retroceder, ¿vale? Está clarísimo que está buscando hacerme retroceder Y no lo ha conseguido Y se va a comer un pedazo de psíquico Que lo voy a mandar a la tumba Lo mata, lo mata, lo mata No quita una mierda ¿Esto qué es, tío? Otro psíquico que cae Cae segurísimo Vamos a ver porque igual Uff, digo igual Oh, lo esquí Madre mía, es que encima tengo chorra, ¿eh? Es que encima tengo chorra ¿Se puede mirar con más? Mátalo Ahí está, lo mato Vámonos con esos cinco Eh, bueno, es que con Mewtwo se hace facilísimo los combates Simplemente fácil Un combate que podría ser difícil con otro equipo Obviamente que estaría interesante Con Mewtwo se hacen aburridos Monótonos y mojones, ¿vale? O sea, jugar con Mewtwo es aburrido Pero el vídeo es divertido, obviamente El rival saca a Raichu a Lola Vamos a ver qué hace con Raichu a Lola Porque le voy a meter un bola sombra Que le voy a reventar lo que va a ser todo el culo, ¿eh? Igual me busca paralizar o algo Vamos a meterle bola sombra Y ya está Vale, tiramos bola sombra A ver qué le quita Cómo le pega, cómo le pega Uy Casi lo tiro abajo, ¿eh? Tira pantalla de luz Estaba claro que iba a intentar defenderse por lo especial Pero no sabe que yo tengo a Mega Mewtwo X Repetimos con bola sombra A ver qué sale por aquí Por la sombra, por la sombra, por la sombra Pam, pam Pam, pam Tras, 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 por detrás Vale, bola sombra Se cae Es que es tan simple jugar con Mewtwo, tío Da mucho asco, ¿de acuerdo? Pero el combate había que hacerlo, tío Porque es que mola, mola experimentar Mola experimentar Igual que traje 6 ditos y perdí Porque con 6 ditos o con 6 chances es imposible de jugar Hoy toca con 6 Mewtwo El rival saca a Venusur Y hoy toca con 6 Mewtwo, obviamente Que sí Vamos, chicos A tirarle Psíquico Es que el Psíquico lo va a tirar abajo Pero así de fácil, ¿eh? Está pensando Igual abandono el combate No, tira, vale, ahí está Tiramos Psíquico Caes, 100% Así es la vida, tío En el cima un crítico Es que encima tengo suerte con mi vida, tío Es que me cago en mí El rival saca a Ninetales a Lola Me encanta Es precioso Ninetales a Lola Una pena que tenga que derretirlo Lo siento, chicos Ahí está Vamos, tiramos Llamada Evita el ataque Menos mal que ha tenido algo de suerte el chaval Me tira juego sucio Pero mi Mewtwo no tiene una mierda de ataque Prácticamente Entonces, vale Es que ha tirado porque es siniestro Y tira a lo muy eficaz Te voy a derretir la vida entero ¿Lo va a cambiar? Igual lo cambia No, tiramos Llamada Tiramos Llamada Derritelo, 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 derritelo No, le ha quitado un cojón Es que a Ninetales lleva buena defensa especial, ojo Mewtwo cae Vale, menos mal Me ha matado ya Y por hacerle gracia, chicos Por hacerle gracia Por hacerle gracia Vamos a meter a la Mega ¿Vale? Al Mega Mewtwo X Porque lo quiero jugar un poco Aunque sea, ¿vale? Me hace bastante gracia Aquí lo tenemos, chicos Este es el Mega Mewtwo X Que tengo preparado Y esto ya, pues Va a reventar, obviamente Al rival Pero es que Es imposible, ¿de acuerdo? Perder Es que es imposible perder Mega X Terremoto Vale, vale Tiramos la Mega Madre mía Lo siento Lo siento, señora japonesa O sea De verdad que lo siento muchísimo Estará diciendo Es español Y es tonto del culo Es tonto Lastrelo Eres un lastrelo Vale, ahí está Cae, cae, cae Es que cae Nadie Es que estaba clarísimo Es que este equipo Da todo el asco Si queréis ganar Usadlo, ¿vale? Usadlo porque es que Y el rival saca Snorlax Es el único que queda Buoy, es que este Mewtwo Encima tiene demolición O sea, que este se va Lo que viene a ser A tomar viento fresco Pero ya, mira Atento, demolición ¿Lo matará de un golpe o no? Mátalo, mátalo Al Mewtwo Uy, no lo tiro ni abajo aún O sea, fíjate Lo tocho que está El Mewtwo de los webs El Mega Mewtwo, ¿eh? Ya se acaba la derrota De la chica Chicos, es facilísimo Ganar con un equipo Como este, ¿de acuerdo? No lo hago porque me guste Bueno, a ver Me lo hago porque me gusta Experimentar Y me gusta traeros a vosotros Un vídeo de este estilo Porque eso sí que mola un montón No utilicéis este equipo en casa Da mucho asco Cambiarlo, ¿eh? A lo mejor debería de cambiarlo Para que no me esté ¿Cuánto lo va a quitar? ¡Oh! ¡Susususus! Mátalo Adiós Vale Vamos a ver qué le hace Tiramos psíquico Va a caer del tirón ¡Loco! Adiós Psíquico Cae, este Charizard Cae Dios mío de mi vida Es que Me doy asco, tío Se retiró el japonés Lo siento, tío He ganado un japonés Que conste, ¿eh? Acabo de ganar un japonés Dando mucho asco Prácticamente es imposible De perder con este equipo Es que es prácticamente imposible He echado varios combates, ¿vale? Lo he probado un poquito Antes de grabar De acuerdo De grabar estas partidas Y es que es imposible De perder O sea, te juro Que es imposible De perder con este equipo Pero bueno Lo que voy a hacer A modo experimento Ha estado guapísimo La verdad es que me he echado Una risa Bueno, una risa A ver Me he puesto en el lugar Del rival Y estaría diciendo A mí me hacen esto Y yo cojo y digo Me cago en tu raza Te riendo la cabeza Chaval ¿Cómo me sacas 6 Mewtwo, tío? ¿Cómo eres tan cochino? Tío, la vida misma ¿Cómo eres tan cochino? Pero como no me lo han sacado a mí Pues no pasa nada No, me estoy contento De la vida También digo Que he hecho combates Con 6 chances Como lo tenéis por aquí arriba O con 6 ditos, ¿eh? Que eso sí que tenía yo Todas las de perder Y mucha gente me ha comentado Obviamente Yo soy tío No ganas una tal y cual A ver, ahora gano Porque llevo un equipo de ratero ¿Qué pasa? Pues he ganado No hay más Así que chicos Espero que os haya gustado un montón El vídeo de hoy Que os haya sacado una pesa Joder Así que chicos Espero que os haya gustado un montón El vídeo de hoy Que os haya sacado una pedazo De sonrisa Obviamente que sí Dejar like, suscribirse O utilizar el código De apoyo a un creador suyo En la tienda de Fortnite Obviamente Muerte Sí Y dejar un comentario Diciendo qué equipo De 6 Pokémon O qué equipos en general De algún personaje De la primera generación Obviamente Porque en este juego No hay más Pokémon Qué equipos en general Os gustaría que probásemos En un vídeo Ahora sí que sí Eso ha sido todo Y nos vemos en la próxima ¡Chau chau!